Bienvenidos aquí al resumen postpartido de análisis del partido entre España y Grecia. Ya sabéis, bueno, no soy muy dado a ver fútbol de selecciones, no soy muy dado a ver España y eso, nunca me han atraído mucho el fútbol de selecciones, pero bueno, ya que lo he visto, lo he estado analizando y viendo en directo en Twitch, así que os recomiendo que me sigáis en Twitch, ver nada por el mundo, muy fácil, ahí lo veis en directo y lo vamos comentando con vosotros y todo. Os animo a pasar por ahí, también seguidme en mis otras redes sociales, sobre todo también suscribiros al canal y activar las notificaciones, pero los directos en Twitch, ya lo sabéis, aquí el postpartido en YouTube. Y nada, bueno, qué decir de este partido, donde se ha estrenado España en la fase clasificatoria para el Mundial y no empieza de la mejor manera, con un empate contra Grecia. Un partido dominado de principio a final para el equipo español, el equipo de Luis Enrique, pero bueno, una posesión de esas que digamos inútiles, inútiles porque han tenido mucho el balón, mucho el balón, pero ocasiones, ¿cuántas ha tenido? Muy pocas, realmente. Además, un error tonto ahí en defensa de Íñigo Martínez en la segunda parte, ha provocado un penalti y España no ha podido hacer casi ninguna más. Es que aquí si cuentas pone en estadísticas, ocasiones claras de España, una y un gol, ¿vale? Ha sido un golazo de Morata en la primera parte, pero ya está, es que no ha tenido más. Y un disparo al palo que había hecho justo antes del gol. A partir de ahí, España tenía alguna ocasión dentro del área, Kokel la primera parte, en la segunda parte ha habido un posible penalti a Morata, que para mí no lo es. También uno a Gallán, el 84, ahí al final. Pero lo más sorprendente a mí que me ha sorprendido es que no hay VAR. ¿Cómo no hay VAR en esta eliminatoria? Eso la verdad es que no lo encuentro lógico. Ahora mismo que ya hay VAR en todos sitios, como en una competición tan importante como es para clasificarte el Mundial, no hay VAR. Realmente no lo entiendo, ¿cómo no hay VAR en esa situación? Como decía, para mí es un paso atrás de España, porque Suecia sí que ha conseguido ganar. En teoría, España está puesta en el grupo clasificatorio. Vamos a decir, los que están en el grupo son Suecia, España, Grecia, Kosovo y Georgia. En teoría, España debería pasar primera con facilidad, se podría decir. Y España, perdón, y Suecia y Grecia deberían pelearse por esa segunda posición que puede dar acceso al Mundial. Pero España tendría que ganar todos los partidos, pero sí que Grecia y Suecia serían los más complicados. Y se ha visto hoy Grecia, a mí me ha recordado mucho a un partido típico de Madrid contra Cádiz. Un equipo que se cierra atrás, Grecia, se sabe defender y vamos a ver qué pasa. España dominando, 80% de posesión, intentando llegar, no consigue pasar esos tres cuartos de campo, de ahí no pasa. Solo colgar algún balón, alguna vez que llegaba Gallá, alguna vez que se ha incorporado Marcos Llorente, pero muy poco, muy poco de España. Ha llegado ahí un disparo desde fuera al área de Dani Olmo en la primera parte, que ha dado en el travesaño. Y justo después también un balón, un pase de coque dentro del área Morata, buenísimo, que además Morata lo define a la perfección. Entonces, ojo Morata, qué crack. Y es que la controla con el pecho y remata alto, golazo. Suecia, perdón, Grecia se ha quedado con el mismo planteamiento, vamos 1-0. Ya llegará alguna ocasión y a la media parte, yo creo que aquí Luis Enrique ha querido como dar descanso a Sergio Ramos por si acaso, porque viene de lesión y todo eso. Ha entrado Íñigo Martínez y Íñigo Martínez ha hecho un penalti de esos tontos, ¿no? Porque ha hecho un despeje dentro del área y como estás cayendo en el suelo, haces el despeje, la tiras hacia arriba, pero se quedó con la pierna delante, arriba. El jugador de Grecia que iba como a presionar ese despeje, pues se ha comido la entrada de Íñigo Martínez, porque Íñigo Martínez iba como, digamos, deslizándose. Y con la pierna aún levantada le ha dado en toda la rodilla al jugador de Grecia. Para mí es penalti, claro, además no hay bar y el árbitro lo ha pitado. Para mí penalti lo ha marcado muy bien Bacacetas, el capitán lo ha tirado fuerte al medio, no ha podido hacer nada a una de Simón, que, bueno, no ha tenido nada más que hacer. O sea, solo tenía ese penalti, no lo ha parado y no se la ha visto más. Grecia ha seguido con el mismo planteamiento, España ha apretado un poquito más, ha hecho cambios, ha entrado Pedri, ha debutado Pedri, ha entrado Brian Hill, para mí el mejor del partido, o sea, qué debut de Brian Hill, creo que era el debut, qué debut de Brian Hill, o sea, en el perfil izquierdo se iba de todos. O sea, se iba de todos, lo que no había hecho antes Canales, que casi no se le ha visto, Ferran Torres también bastante mal, ha entrado hoy Arzabal por Ferran Torres y me ha parecido también bastante malo el partido de hoy Arzabal, no ha conseguido desbordar, no ha conseguido crear nada y Ferran Torres ha intentado tres o cuatro regates, no los ha conseguido para mí bastante mal y como os he dicho, para mí el mejor del partido, sin duda Brian Hill. Pedri ha entrado, pero ha tocado algún balón, pero tampoco muy poquita cosa de Pedri, hemos visto. Y la verdad es que eso, ¿no? La sensación de que España le falta, le falta mucho, le falta movilidad, me recuerda un poco al Barça de Valverde, que sí que sabían tocar muy bien y eso, pero una vez llegan a un momento que la defensa está ahí bien plantada, no saben qué hacer, no saben qué hacer, ya pueden buscar opciones así que no encuentran y es solo tocar de un lado a otro, de un lado a otro y a la que intentan algo un poco, la pierden. Y entonces, además de atrás, pues, si te hacen alguna ocasión, siempre acaba siendo un gol porque les pillan un poco a contraataque, ¿no? Así que me parece que España tendrá que mejorar bastante, sobre todo para mí Brian Hill debe ser indiscutible, visto lo que ha hecho, debe ser indiscutible titular y vamos a ver cómo va en los siguientes partidos, pero no es un buen comienzo. Por suerte, el grupo es bastante fácil, yo no creo que tenga problemas para clasificarse primero, pese a este empate, porque al final Suecia también algún empate se va a dejar, Grecia seguro que también, así que yo creo que España solo que gane a Kosovo, Georgia y los siguientes partidos, yo creo que España debería no tener problemas, pero no es una buena señal que empiece con este empate, sinceramente. Pero bueno, como os digo, acaba de empezar, falta mucho, faltan muchos partidos y esto seguro que Luis Enrique yo creo que es un entrenador que trabaja bien el equipo y va a ver un poco en lo que le manca, ¿no? Que sobre todo para mí es un poco, como os decía, la movilidad, el jugar más rápido. Tiene jugadores en el medio campo para jugar, no son Xavi, Iniesta, ese juego tan rápido, pero ojo, tiene a Koke, tiene a Pedri, tiene jugadores importantes ahí en el medio campo. Rodri, que sería como Sergio Busquets, no ha jugado Jordi Alba, pero Gaia también se incorpora muy bien. La verdad es que la alineación era bastante buena, Eric García me ha gustado bastante el trabajo. Llorente en el perfil derecho ahí de lateral, me parece un poco desaprovechado, desaprovechado, lo hace bien, pero yo creo que hubiese tenido que incorporarse más, se ha quedado demasiado atrás. Y Grecia ha hecho su partido y España no se ha habido como con Dani Olmo y Koke, la primera parte a mí me ha parecido bastante flojita, en cambio ya la segunda parte cuando han salido Thiago y Pedri, me ha parecido que han encontrado, han buscado un poquito más. Eso decir que Koke el paseo Koke es buenísimo, pero le falta siempre un poquito más de atrevimiento a ese equipo. Así que no sé, más o menos este sería mi análisis. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el partido España, creéis que España puede remontar y mejorar mucho, porque a este nivel España en el Mundial, en la Eurocopa, yo creo que no tiene casi ninguna opción de hacer un buen papel, pero bueno, falta mucho, puede mejorar mucho. La Eurocopa no falta tanto, no falta tanto, en unos tres meses ya será la Eurocopa y esta es la selección más o menos que va a ir. Yo creo que te coge un Inglaterra, un Holanda, un Alemania, un Italia, un Francia en este momento, incluso Portugal o cosas así, Bélgica, y no creo que los superes. Así que España no pinta para mí muy bien. Pero bueno, vamos a ver, una vez se tienen que jugar todos los partidos, y vamos a ver lo que sucede. Como os he dicho, ya sabéis, suscribiros al canal para más análisis de fútbol, también seguidme en todas mis redes sociales, sobre todo en Twitch, donde vemos los partidos en directo, Bernab por el mundo, y dejad vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.